La Perla, de John Steinberg, porque fui prácticamente el primer libro que yo recuerdo haber leído en inglés y me marcó mucho por ese entendimiento de la desigualdad y de la imposición del hombre blanco en las culturas y economías de otras personas. Super Trump, Life in Paris. Para mí fue el primer CD, pero el primer cassette también, que la compré con dinero, que yo gané trabajando en La Costa Brava, en Rosas. Sin lugar a dudas, Belle Epoque, de Fernando Trueba. El primer amor. Vikings, vikingos. Me encanta. Hay que verla en su versión original. Impresionante. Una mujer. Harriet Tubman. No te voy a explicar más de ello. Quiero que vayas y aprendas de ella. Hay una película increíble sobre ella. Es una historia que te va a cambiar la vida. Impresionante lo que consiguió esa señora. Estaría jugando al baloncesto. Y comer cerezas del árbol al comienzo del verano, camino del colegio. El favorito de mi madre. Un buen queso cabrales. En inglés, don't be grumpy. Río de Janeiro. Se celebra mucho más el éxito individual en Estados Unidos. Y en Estados Unidos hay cangrejos de concha blanda que son exquisitos. En España, la sociedad del bienestar. Y lo que no hay en América también es la hora del vermouth, del aperitivo y del tapeo. Países del mundo firman el fin de las guerras. Y desarmamento nuclear total. Y se acabó el hambre en el mundo. ¿Qué gestión? Inversión del gobierno y de las autonomías. Junto con concienciación social, con las mascarillas. La proximidad, la justa y necesaria. La higiene de manos siempre. Y nunca confiarse. Testar e identificar a las personas afectadas para controlar el número de contagios. Y poner los medios adecuados. Así, ayudaremos a la restauración. Y de hecho, a todo el mundo. Bueno, llevamos muchos meses con ello, pero más casi de 20 millones de comidas en España, en Estados Unidos, en Indonesia, en Islas Vírgenes, en Puerto Rico, en Venezuela, en Colombia. Sin miles de voluntarios y cocineros que han dado todo lo que tienen dentro para conseguir lo que no hubiera sido posible. Yo me siento un afortunado de ser parte de World Central Kitchen. Lo voy a decir en inglés. Success consists of going from failure to failure without losing entusiasmo. El éxito es ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Churchi. Sí. Adiós. 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 Gracias por ver el video.